Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria. Minera Panamá, empresa de capital extranjero, se cree por encima de las leyes panameñas. Escuchemos el testimonio de un trabajador afectado. Nos encontramos aquí en la Regional Especial del Ministerio de Trabajo Minera Cobre Panamá, donde nos encontramos al compañero José Garrido, que tuvo un accidente de tránsito en un camión de combustible que llevaba precisamente combustible para el proyecto Minera Cobre Panamá. El compañero casi pierde la vida y en estos momentos se encuentra afectado su salud debido a ese accidente. Explíquenos, compañero Garrido, qué sucedió en ese día del accidente y cómo está su condición de salud y qué dice la empresa. Bueno, el 17 de febrero del 16, terminando de bajar los volteaderos, el camión se paró y perdí el control del camión porque quedé sin timón, sin dirección, sin freno y sin todo eso. Y me volqué y a raíz de eso he tenido, tuve una operación de cervical y a raíz de eso tuve tres meses para poder que me hicieran la operación porque la empresa no se hacía responsable de una operación tan costosa y ahora es que no tenían el seguro del camión. No existía un seguro que cubriera todos los gastos del operador como del mismo camión, porque el camión era de 1999. Para cargar combustible con una carga peligrosa debe tener todos los seguros correspondientes. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Se abre un futuro de esperanza para la clase obrera. Sin luchas no hay victoria. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Sutra!